Minutos antes de las 2 de la mañana, reportes al 911 indicaban de un fuerte incendio en Maleza, sobre Periférico Nuevo, al costado de un retorno, justo a la altura de la zona conocida como Rancho El Cajón, en la colonia Parques del Castillo, en el municipio de El Salto. Los primeros en llegar al sitio fueron policías municipales, pidieron el apoyo de bomberos quienes a su río comenzaron a sofocar el fuego, pero algo llamó la atención de los elementos policíacos. Al acercarse entre los arbustos, notaron que estaba el cuerpo de una persona. Se encontraba totalmente calcinado, le habían prendido fuego y después se propagó a la maleza. De inmediato acordonaron la escena para comenzar con el protocolo de investigación por el asesinato de esta persona. Aunque no era posible definir mayores características, al parecer podría tratarse de un masculino. A decir de las autoridades, en la zona se podía percibir un intenso olor a solvente. Todo apunta a que lo utilizaron para prenderle fuego a esta persona. Por último, elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron los restos a sus instalaciones. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!